Martes 12 de enero es el decimosegundo día del año, faltan 353 días para terminar el 2021. En 1790 nace en Monagas la heroína venezolana Juana Ramírez la avanzadora. En 1856 muere el abogado y militar Diego Bautista Urbaneja. En 1907 nace la gran actriz cubano-venezolana Doña René de Payas. El 12 de enero de 1946 se realiza en Venezuela el primer juego de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela, venciendo Magallanes 5-2 al equipo Venezuela. En 1967 nace en Caracas el locutor y animador Sergio Novelli. En el año 2008 muere en Caracas el escritor y poeta vanguardista Adriano González León. A nivel internacional el 12 de enero es el Yen Ayer, es la celebración del año nuevo Berever, el primer día del calendario agrario que corresponde al primer día de enero del calendario juliano. Y en muchos países se celebra el Día Internacional del Pixero y el Día Internacional del Pastelero. Mi nombre es Alejandro Gamboa, a Gamboa Asesor, y esto es Efemérides o Orgullo Venezolano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!